Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. A la clínica Magdalena fue ingresada una mujer que resultó herida con arma de fuego en hechos que aún son materia de investigación para la policía. Sí, efectivamente es una mujer que ingresa a la clínica Magdalena con un impacto de arma de fuego en una de sus piernas. La Policía Nacional llega donde fue el hecho, fue dentro de una vivienda en un sector aquí de Barranca Bermeja. La información y las declaraciones de tanto de la afectada como del esposo. El hombre involucrado en este caso, según las autoridades, tiene permiso para el porte de arma de fuego con la que resultó herida la mujer. Manifiestan de que es un arma de fuego donde él trabaja para una empresa de vigilancia, es un arma que está legal, está legal, trabaja para una empresa de vigilancia y al parecer al sujeto se le cayó el arma disparándose e impactando en una de las piernas a su esposa. Trasladan a la clínica Magdalena y en este momento estamos en investigación, cruzando la información que tienen, tanto la declaración que da ella como la que da su esposo, para tratar de establecer si efectivamente fue un caso fortuito, fue un caso que verdaderamente de violencia intrafamiliar. Este caso se presentó en el barrio La Isla del Zapato.